Si bien controlamos el partido a través de posesión, yo creo que nos faltó más cambio de ritmo y profundidad en el segundo tiempo. Ese es como el análisis, que era lo que buscábamos con los cambios. Rematar el partido con hombres frescos y que Millonario sintiera aún más ese hombre de menos. Y creo que nos costó por el remate del juego. Buscábamos ese segundo gol que lo pudimos haber conseguido desde el primer tiempo. Sí, contento. Más que todo, le gracias a Dios por marcar mi primer club como profesional. Y a seguir aprovechando los minutos que nos den y la confianza que nos dé el profe.